Frente a los hechos que han conmocionado a Ecuador por la muerte de más de 100 personas privadas de libertad en la penitenciaría electoral, cabe señalar cuáles son las obligaciones del Ecuador en materia de derechos humanos, especialmente en relación a la garantía del derecho a la vida y a la integridad personal. Ecuador ya fue sentenciado el 19 de mayo del 2011 en el caso Vera Vera, por la muerte justamente de una persona privada de libertad a la cual no se dio atención médica. En esta sentencia se establecieron ya estándares obligatorios para el Estado ecuatoriano. En primer lugar, la garantía del derecho a la vida y la integridad personal es exclusiva responsabilidad del Estado ecuatoriano y no es delegable a ningún privado o a ningún tercero. Significa que una vez que una persona entra en custodia del Estado porque es detenido por algún tipo de delito, es el Estado quien tiene la obligación de preservar la vida e integridad personal de la persona privada de libertad. En segundo lugar, cuando ocurre una muerte, estando en custodia un individuo por parte del Estado en un centro de detención, los familiares tienen la obligación de ser reparados por el Estado ecuatoriano y también el Estado debe obligatoriamente iniciar procesos para descubrir autores, cómplices y encubridores y conocer cuál es la verdad detrás de la muerte de una persona privada de libertad. Cabe señalar que Ecuador ha suscrito la Convención Interamericana contra la Tortura y contra todas formas de tratos crueles y degradantes. En su artículo 16 se establece que cuando producto de la omisión o de la adquisencia, es decir, del beneplácito del funcionario público, ocurren actos de tortura o tratos crueles e inhumanos, se entenderá que el Estado es también autor de esta tortura o de estos tratos crueles o inhumanos, aun cuando hayan sido cometidos entre particulares. En este caso, cabe señalar que se han evidenciado desapariciones forzosas, es decir, cuerpos que no se encuentran, se han evidenciado actos de tortura y presuntas participaciones de agentes estatales dentro de lo que ocurrieron las cárceles. Por lo tanto, el Ecuador tendrá que responder, no solamente por la responsabilidad por omisión, sino que podría responder también por la violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos.